Hola amigos, yo soy la Payasita Motita y quiero mostrarles una manera para regalarle a los niños sus dulces. Estas son unas bolsitas de calabacitas que vamos a preparar. Adentro tiene dulces y es una manera muy sencilla para darle los dulcecitos a los niños. Yo solamente voy a usar esas cuatro cosas, tijeras, cinta, papel y un poquito de foamy que también puedes usar papel, papel de color verde. Voy a hacer un cuadrado. Algo así como este, puedes usar uno o puedes usar dos y ponemos dulces adentro. Yo voy a poner un bultito de dulces así. Y ahora ya nada más falta juntar las esquinas. Es muy fácil. Con un pedacito de cinta es mucho más fácil cerrar la bolsita. Ahora nos falta ponerle unas hojitas y unas ramitas así como esta. No, 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 no. Listo. Tenemos las hojitas y las ramitas. Con la cinta también las podemos pegar. Este va por aquí. Y ahora solo me falta ponerle los ojitos, la nariz y la boca sonriente. Para este paso es muy sencillo hacerlos de angulitos. Puede ser con un plumón o también puedes recortar papel de color negro y pegárselos aquí. A esta calabacita le he hecho una sonrisa con un solo diente. Y listo. Y listo. Así tenemos bolsitas de calabacitas para dárselos a los niños. Y es todo amigos. ¿Les gustó esta manualidad? Es muy fácil. Si te gustó este video no te olvides de darle me gusta. También suscríbete al canal. Sígueme en las redes sociales como Facebook, Motita Payasita, en Instagram y en PayasitaMotita.com. Adiós.